En la cura de campeones hay un campeón, se llama Anuncio Bernassi, ¿cómo te va Bernassi? Buen día. Buen día, ¿cómo anda eso? Y nosotros estamos bien acá, el que tenés que andar bien, son vos haciendo la hoja ahí. Hola, hola. Buen día acá, hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho, sí, me dicen que estás haciendo hoja de ruta. Ah, estamos haciendo hoja de ruta, un día maravilloso, muy muy lindo día, con mucho, la verdad que va a hacer calor a la tarde, así que bueno, recorriendo los caminos. ¿Y cómo los estás encontrando, Anuncio? Muy sueltos, se va a soltar mucho porque el sol que va a venir a la tarde, y nada, está muy muy seco, así que se va a soltar bastante, pero los caminos son muy lindos, muy atractivos, la verdad muy muy lindos. Contame alguna característica, ¿es en general un trazado veloz o más trabado? ¿Hay rectas largas? ¿Cómo es el dibujo? Bueno, esto consta de cuatro, en realidad son tres dibujos, y uno que se hace de ida y de vuelta, que es el televisado. El día sábado lo hacemos para un lado, que es lo que estamos recorriendo ahora, que se puede hacer hasta las doce y media, porque después ya a partir de las, no sé si a las dos de la tarde, ya se puede hacer en contramano, digamos, al revés. Así que ese tramo, que es uno solo, para nosotros son dos dibujos, porque no es lo mismo, digamos, no es lo mismo para un lado que para el otro, si bien es el mismo tramo. Y después son dos tramos de campo, muy rápidos, muy lindos, con, la verdad muy lindos, muy muy lindos, sinceramente es una linda carrera. Bueno, decime, me hablaste recién del tramo que se le ha televisado, ¿tenés idea a qué hora se corre en ese tramo, tanto mañana sábado como el domingo? La verdad que todavía no, porque hay una, la verdad que hay, no una complicación, pero aparentemente los horarios donde corre el mar y sierra no son los mismos horarios donde corre el sprint, el nuevo rally. Entonces, si bien van a ser los mismos caminos, depende un poco del horario de la televisación, que yo supongo que debe ser alrededor de la una de la tarde, aproximadamente a la una de la tarde, pero muy muy lindo, muy, muy, este, acá en el, digamos, al lado del autódromo de Arrecife, es muy muy atractivo para verlo, muy atractivo. Y de lo que vos decís, no se desprende que haya alguna contradicción o algo que interfiera entre el mar y sierra si lo latan, porque por ejemplo vos sos uno de los pilotos que estás corriendo las dos categorías, es más, estás puntero en las dos categorías. Bueno, sí, la verdad que es una cuestión de tiempos y todo lo maneja el tiempo de la televisión, porque aparentemente nosotros, si bien estamos inscritos por los dos campeonatos, haríamos, creo que dos rulos solamente el día sábado y después haríamos otro rulo más para la televisión. Así que bueno, eso está complicado, todavía no está muy claro hasta que no den la hora de largada y todo, no está muy claro, porque ya te digo, todo depende del horario de la televisión. Lo que sí hay esta noche después de la rampa, que seguramente va a ser televisada también, hay una, como una demostración, no es un prank. La rampa, perdóname, algo me asiste Santa Lucía, la rampa a las 20 horas la televisa aquí en Deporte B, Deporte B para que lo vea toda la región, vamos. Para que lo vean todos y aparte va a haber como, no sé, porque todavía no lo hemos recorrido, todavía no sabemos por dónde es, pero habrá algún tipo, algún circuito de televisado donde seguramente lo van a pasar para, como una demostración, ahí no es por tiempo, pero en la hoja de ruta dice que es una demostración. Así que bueno, veremos cómo... ¿Pero eso cuándo será la demostración? ¿Cuándo es? ¿Hoy? Hoy, hoy a la noche, hoy en la largada, después de la rampa. Yo creo que seguramente debe largar un auto y filmarán, no sé, cuántos metros serán de noche, que debe ser atractivo, porque la verdad que está muy lindo. Acá me escribe Daniel Leiglice, que te manda un gran abrazo, y me dice, la TV pública lo anuncia a partir de las 13 horas. Bueno, un saludo grande para Daniel también. Sí, yo creo que nosotros largaríamos lo que es para el Spring Latam a partir de las 13 horas, que es el televisado este que estamos haciendo nosotros ahora, que es muy, muy, es cortito, todo entre un parque, un parque municipal, digamos, pero muy, muy atractivo, muy lindo, entre árboles, con dos vados, la verdad que es muy lindo para verlo. Bueno, me dicen también de la producción que la demostración de hoy es sobre 700 metros, un recorrido de 700 metros. Bueno, no lo sabía, muy agradecido, la verdad. Bueno, te estamos dando todo, ¿eh? Bueno, te digo que está, ahora entiendo por qué, para nosotros, está muy complicado encontrar cronogramas, fechas, y todo con certeza, porque, claro, ¿cómo no va a estar complicado si todavía ahí están discutiendo algunas cosas y no están decididas? Sí, seguramente, aparte, nada, seguramente van a tener que regar o algo, porque la tierra que se levanta es increíble, todo para el tema de la televisión, ¿no? Pero va a estar muy, muy lindo para verlo, creo que es muy, muy atractivo para manejarlo también, es muy parecido que en alguna oportunidad vos lo habías visto también hace ya unos cuantos años a lo que era el Superprime de Casilda, hace ya unos cuantos años, que era también muy lindo, con un puente, es algo bastante parecido. Sí, sí, escuchame, enuncio, y la cabeza de Bernasi, el pensamiento de Bernasi, ¿dónde está más, en el Marisierras o en el LATAM? En el Marisierras. En el Marisierras. La verdad que la idea es tratar de sumar la mayor cantidad de puntos y no pararlo. Bueno. Así que, bueno, esa es la idea. Estuve viendo, es la fecha con más inscriptos en tu clase. Hasta ayer ya había nueve autos en la clase A, y todos bravos, sumándole que se han anotado en la clase A, entre otros, Nicolás Troset, el piloto de, no sé, corre... Turismo de carretera. De turismo de carretera. Corre Nico Troset y otro Troset, que no sé si es el hermano más chico. Tal cual. Así que, bueno, imaginate, de acá difícil poder correrles, pero bueno, nada. Pero olvidate los Troset, Nico, por favor, vos, Nuncio, por favor, acá le prendimos una vela a la Virgen mañana y todo, para que Bernazi entienda que los Troset corren para Recife, para su gente. No quiero pensar en voz alta, digo, generalmente estos invitados hasta ni reglamento tienen por ahí, porque es otra cosa, Nico Troset va a correr ahí y no va a correr más. Seguramente. Bueno, así que, olvidate, dejá lo que Troset gane para la tribuna y para todo el público. Vos estás en otra historia, ¿eh? Y bueno, vamos a tratar de sumar, que es lo que es la idea. Bueno, vas a querer correr a Troset, donde terminés y estés a tres segundos de Troset. No, muy difícil, muy difícil, son distintos autos, no digo que el auto es difícil, es difícil y más siendo local, no hay manera. Sí, sí, sí. Bueno, y después lo tenés, lo que me parece, que habrás mirado con atención, no estaba anotado Mario Ginás. No, Mario no está, tenía un problema también medio familiar, así que bueno, también venimos bastante bien encaminados para el campeonato, porque Mario es un rival durísimo también, así que bueno. Tal vez el más duro, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, yo creo que sí. Por lo tanto, como nunca vale llegar, como nunca vale llegar y sumar. Exactamente, exactamente. Así que bueno, vamos a hacer todo lo posible. Bueno, ¿cómo anda el sobrino? Y Vicente acá anotando la hoja. Vicente anotando la hoja. ¡Chao, Vicente! Anotando la hoja. ¡Chao, Vicente! Te mando saludos, Gallego. Saludos de Vicente también. Bueno, sigan haciendo la hoja, vamos a estar todos pendientes de ustedes, abrazo grande, gracias por atender, gracias por atendernos. Por favor. Noche a las 20 horas por DeporTV, largando la rampa. Lo vamos a ver haciendo una prueba especial y lo vamos a ver por la TV pública a las 13 horas mañana, me dice Daniel Leglice. Y el domingo lo vamos a ver también para todo el país por el canal DeporTV.